Buenas noches, les saluda Esli Melgarejo. Bienvenidos a esta única emisión de Noticiero Guatevisión cuando es hoy sábado 24 de agosto de 2003, en lo que haremos un recorrido noticioso en media hora por los hechos que han sido noticia. Empezamos. En medio de quejas, los guatemaltecos se vulgaron en las sedes del Registro Nacional de las Personas para tramitar el nuevo documento personal de identificación DPI, al quedar sin vigencia la cédula de vecindad. Nadie puede negar que una nueva era empieza en Guatemala. Para Guatemala, el siglo XXI inicia a marcar historia. Aquella cédula que se llevaba en los bolsillos y resultaba arrugada o deteriorada ha quedado ya en el pasado. Ahora este carnet será oficialmente la identificación de millones de guatemaltecos. Es un documento inteligente de policarbonato que cuenta con un chip de información, de la información del ciudadano. Los guatemaltecos que se encuentran en el proceso de espera de la obtención del DPI podrán realizar sus trámites a través de un comprobante extendido por el RENAP. En la sede instalada en el Parque de la Industria, mantenía una afluencia normal de personas, a pesar de que a partir de hoy Guatemala deja de tener cédula por carnet. Ayer se registraron 3.500 visitas, 1.862 usuarios atendidos, 879 solicitudes de adultos y 50 de menores de edad. Hasta el mediodía de hoy se habían presentado unas 500 personas, varias de ellas con problemas. Le digo a título personal, ha sido deficiente. Yo tengo desde el año pasado, el mes de abril, de estar haciendo un trámite para mi DPI. Por problemas ajenos a uno, se han determinado ciertos problemas con la certificación de nacimiento, que es el mayor problema que he encontrado yo. Y la confianza del chapín siempre que deja, que deja, hasta cuando encuentra el problema real, es cuando se preocupa. Según el RedNap, alrededor de 125.000 personas aún faltan por hacer el cambio de documentos de identificación. Por una Guatemala en Paz, Diego Silva y Héctor Sutuc.